¡Uuuh! 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 Se debe venir por la costa africana la volondrina hacia España a volar a don de la a nalere y upana a fers unido en chasar guarana se debe venir por la costa africana la volondrina la volondrina la volondrina de la costa africana hacia España a volar a donde va tan a nalere y upana a fers unido en mi casa no hará si acaso va por la volondrina dichosa a fers unido donde yo tanto amé vine a mi amada que no sufra mi llore que yo jamás jamás la olvidaré pasión pasión de amor de este paraliso nació en mi pecho y en mi vida soñé voy a subir a las altas regiones donde feliz feliz siempre 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 morondrina a as a a